Y aquí siempre hay un mazo de ley Si ahora me vieron a más fuera a conocer Chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie Si ahora me vieron a más fuera a conocer Loli, loli, pop, bien, acá Chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie Chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie Chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie